Ahí estás en la foto tú, en donde estás siendo testigo de ese abrazo entre Sara Salazar y Anel, por lo que se infiere que tú escuchabas lo que se decían. ¿Qué hablaban ellas dos? ¿Cómo fue ese encuentro? Bueno, yo oí que Sarita le dio las gracias a la señora Anel, porque habían ido a la fiesta y acompañar, es lo que alcancé a oír yo. Y ya de ahí nos fuimos a la mesa, estuvimos cantando las mañanitas, cotorreando y todo. ¿Convivieron? Claro, casi. ¿Nel y Sara? Juntas, pues aquí está la foto, ahí tengo las fotos, donde compartimos la sal y la mesa, como le dicen. No, estuvimos comiendo fantástico. Una fotografía que ya nos compartiste a Suelta la Sopa, en donde José Joel platica y abraza a Sara Salazar. Yo no sé, yo creo que se vino después el, digamos, el borlote, porque si la señora Sara ya sabía que él tenía hijos y tenía que seguirlos viendo, yo no sé por qué se enojaron. De ahí se empezó a la distancia de todo, de ambos, hijos, papá y todo. ¿No se molestó José José cuando de repente vio que llega Anel y llega Sara Salazar y que las juntaste? ¿Cómo se va a molestar que por dentro? No lo dijo en ese momento, pero en el momento fue el amor de su vida, la señora Anel, Loli, Pepito. No fue, fue todo planeado, todo con amor, llegaron los chamacos. ¿No se fue inmediatamente Anel que se molestara porque estaba Sara? ¿Fue cordial la convivencia? Fue totalmente de camadería y muy cordial, por supuesto. El señor Pepe se indicaba a cantar y él se indicaba a cobrar como manager. No me consta si le robó, pero de ahí se vino la ruptura con el señor Pepe, que decían, dime si directas, que ella también le había robado. Falso. A ella la chispotearon por culpa del hermano, pero ella no. Ella le toca de mini, de chinchilla. ¿Aquí se lo llegó a pedir, te pidió ayuda para comprar esos abrigos? Lo vi. Lo vi. Es una declaración de guerra. Hermano, es ahora o nunca.